Buenos días hermanos, que tal, como están? Buenos días amados, en este día de devocional queríamos compartir junto a ustedes acerca del amor de Dios y en estos días se nos impartía con un ejemplo práctico que debemos ser en este tiempo fáciles de amar que seamos como caramelos masticables, no como caramelos duros, que podamos expresar su amor ese amor ágape, ese amor sincero, ese amor verdadero, compasivo, puro y sacrificial y también cuando hablábamos con José, cuando preparábamos este devocional hablábamos que portamos el ADN de Cristo y dentro de ese ADN también está implícito el amor de Dios, su amor en nosotros como portadores de ese ADN, nosotros debemos conocer más profundamente las dimensiones del amor de Dios para entrar a un mayor nivel de expresión de ese amor ¿y de expresión hacia quién? de expresión hacia las gracias ministeriales, hacia nuestros hermanos de expresión hacia aquellos que aún no le conocen de expresión a aquellos que no están de acuerdo y a lo mejor no coinciden en nada con nosotros dice su palabra en Juan 13.35 el amor que tengan unos por los otros será la prueba entre el mundo de que son mis discípulos nosotros necesitamos ser una iglesia militante en el amor de Dios necesitamos ser una iglesia corporativa en el amor de Dios somos participantes del propósito eterno y debemos edificar como parte de ese propósito generaciones en ese amor amén y también pensábamos que conocerlo a Él más profundamente será la clave para poder manifestarle de forma genuina para manifestar ese inagotable amor el inmenso amor el inexplicable amor incontrolable amor de Dios es importante posicionarnos desde su amor entendiendo que el amor de Dios es eterno y es generacional y queríamos leerle 1 Juan 4 del 7 al 19 pero principalmente queríamos quedarnos en los versículos 7, 8 y 19 que dice queridos amigos sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero y para ir finalizando el devocional los invitamos a leer juntos 1 Corintios 13 del 1 al 8 que dice si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amar a los demás yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amar a otros yo no sería nada si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo podría jactarme de eso pero si no amar a los demás no lograría nada el amor es paciente y bondadoso el amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas no se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa el amor nunca se da por vencido jamás pierde la fe siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles pero el amor durará para siempre y queríamos resaltar el versículo 13 que dice tres cosas durarán para siempre la fe, la esperanza y el amor y la mayor de las tres es el amor entonces podemos ver en esta palabra en estos versículos un montón de características del amor pero también resaltar lo que decíamos del versículo 13 que señala tres cosas importantes pero dice que la más importante de todas ellas es el amor necesitamos fluir en ese amor en ese amor verdadero ejercitarnos practicar el verdadero amor de Dios es el que fluye de la verdadera naturaleza de esta nueva naturaleza que portamos que es completo que es generacional y es eterno por eso nos animamos a expresar individual y corporativamente ese amor Cristo en nosotros Amén y como desafío de este devocional hablábamos más acerca del amor de Dios les invitamos a que podamos sorprender a alguien que conocemos o no con un acto de amor y bueno veremos los frutos Amén Amén y les saludamos buen fin de hermanos les amamos que tengan lindo fin de Chau 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 Chau